¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Aquí FranXX73 trayendo un gameplay de Europa Universalist 4 para el disfrute de todos vosotros. Pues bien, un poco más animado, un poco con más ganas de volver a convertir a Castilla, es lo que se merece, es lo que me trae a seguir aquí, junto a vosotros, intentando levantar esto. Mandamos a todas nuestras flotas, si mal no recuerdo, a Puerto. Aquí hay una tropa que además viene huyendo, así que es a la que le han cascado. Vale, esto viene a puerto, vienen todas a puerto. Vamos a ver, desastre inminente, debido a que tengo unidad religiosa que no es del 100%, lógico. La teoría inferior a cero, lógico. Y lo que me faltaba era tener, a ver, porque esto también influye, el tema de tener mantenimiento del ejercicio lo tenemos a tope. Vale, que si no, no está dando que ganamos dinero. Pero, aún así, aún así, vamos a desactivar todas las fortalezas. Hay fuerte y inactivo en tu país, lo sé. Mantenimiento bajo, se refiere al mantenimiento de barcos. Vale, un poquito, nada, tío, porque si no... Eso. Vale. Y vamos a intentar arreglar este entuerto que tenemos. Esto no lo puedo arreglar, la estabilidad. No tengo puntos. Esto no voy a gastar dinero ahora mismo en consejeros. Sé que hay algunos, no sé, dadme comentarios, lo que sea. Treguas por expirar. Vale, recordad que todo esto es bien y trasciende de que tomamos Aragón. Y una vez que le ganamos, con nuestro ejército bastante tocado, bueno, no, mitad de la toma de Aragón, mejor dicho, Inglaterra decidió plantarnos cara y hundirnos tanto aquí como aquí. De hecho, perdimos una rebelión en las colonias y perdimos... Vamos a ponernos más para políticos, si no. Perdimos Río Grande. Habría otra vez que retomarlo. Empezar de nuevo a colonizarlo, una historia. Y yo lo que necesito es... Que mis barcos se vengan a puerto, bajar todo. Y sí, señores. Echamos un ojito aquí. 23.000 tropas francesas, 10.000 de Lieja. Eso que se vea, ¿eh? 19.000 de Saboya, 4.000, 5.000... Así que... Sí. Sacamos banderita blanca. Confirmamos banderita blanca. Esto hay que empezar de cero. Aquí tenemos que volver a empezar. De hecho, voy a dejar de mejorar relaciones con Hungría. Y vamos a empezar a crear posibles alianzas nuevas. Que nos puedan proteger y nos puedan ayudar. Que sean un poquito más fieles. Mira, matrimonio real. Vale, vamos a darle a Polonia matrimonio real. Parece ser que dirá que sí. Vale, y a ver, cuando regresen, seguiremos. Vamos a ver si Polonia y Lituania... Incluso Escocia, ¿no? Porque, a ver, Inglaterra, ¿con quién se lleva malamente? ¿Con quién se lleva malamente? Bueno, estos somos todos nosotros. Estamos ahora en bandera blanca. Tienen aliados a Suecia, a Noruega y a Estados Pontificios. Y Francia. A Escocia, a Bretaña, a Saboya y a Lieja. Vale, vamos a intentar... Vamos a intentar entrar por aquí. A ver si podemos crear alianzas por aquí. Porque esto pinta como el culo. Portugal es... Negativo menos dos mil setenta. Porque Castilla está en guerra. La opinión acerca de Castilla es menos mil. Tío, a Astia. Tomaremos Portugal lo próximo, ¿eh? Y eso sí, vamos a ver un momentito el comercio. Vale, porque teníamos... ¿Qué teníamos? Aquí estábamos ganando. En Sevilla recogemos el mercader 7,33. 7,33. Vamos a intentar mover del canal de la mancha. Al que tenemos en Safi, en Túnez. Pero para transferir poder comercial. A Fernando de Toledo. Vale, a ver si eso nos ayuda también más económicamente. ¿Quiénes tienen deseo de libertad? Hungría y Nápoles. Bueno, Nápoles... Estamos intentando hacer esto, pero... Nos ha costado también. A ver. No me deja hacer nada con Nápoles. Nada de nada. Como que no me deja hacer nada. Eso que le pagamos la deuda al otro y todo. Macho. De verdad, ¿eh? Lo flipo. Ah, no tengo diplomático. Vale, por eso no me deja... Espérate, espérate. Vale, vale, vale. ¿Qué coño pasa es que no me deja hacer nada? Vale. Que vuelvan los diplomáticos y... Sí, chicos. Ya le hemos dado la banderita blanca. Ya está al 100%. Cuando ellos le den la gana. Tenemos... Se ha casado ya, ¿vale? El matrimonio real que hicimos con esto. Mis reyes. Hemos acordado un matrimonio real con Polonia. Nuestras relaciones han mejorado. Magnífico. En mis reyes, Salburgo, entabló una alianza militar con nuestro enemigo, Saboya. Salburgo con Saboya. Nuestro enemigo, Saboya por culpa de Francia, claro. No es... Vaya tela. Mi reyes, mi acadele en Burgo. Entabló una alianza militar con nuestro enemigo, Lieja. Entabló una alianza militar con nuestro enemigo, Lieja. La batalla del Cabo de Finisterre, coño. Mira que le he dicho que se vayan para tierra. Nada. Aceptamos. No sé por qué siguen peleando. Ya le he dicho que... A Francia que... Ya tenemos aquí uno libre. A ver. Polonia. Acciones de alianza. Porque Castilla está en guerra. Si no estuviera en guerra, sí. Vale, a ver si termina ya la puñetera guerra. Y perdón por la expresión. Vamos a esperar a que termine la puñetera guerra, tíos. Ni descubro, ni voy a descubrir, ni nada. Oferta de un préstamo de estados pontificios. Acepto. A ver si estados pontificios se llevan mejor conmigo. Batalla de Finisterre, batalla del mar Cantábrico. Tío, ¿qué pasa con las batallas? Para Lopol. Tienen un ejército en el extranjero. Ah, sí, porque esto está como tomado. Vale, lo sé, eh. Porque cuando tú haces esto, te... Ya estás a... Como si estuvieran todas post tomadas. Estamento exigen control del... Territorio. Buah, tío. No, nada. Venga, quítate. Tregua por inspirar. Quítate. Ahora sí que nos va a costar trabajo recuperar a Aragón. Pero yo lo que quiero... Sí. No, no, no. Necesitamos gente fuerte que pare aquí a los ingleses, tío. Y que nosotros podamos trabajar aquí. Eh... Solicitar. Lo más probable es que acepten. Qué raro, ¿no? Que me den acceso militar a Aragón. Atitud hostil hacia Castilla, es lógico. Vamos a solicitar el acceso militar. Vamos a solicitar el acceso militar. Vale. ¿Por qué? Pues porque lo que pueda pasar con Francia, ahora mismo me tienen encerrado. No sé si me explico. Inglaterra me tiene bloqueado por aquí. Y ellos me tienen bloqueado por aquí. Entonces necesito acceso militar. Eh... Vale. ¿Habéis llegado al número máximo de préstamos permitidos? Ja, ja. Vale. Ok. Perfecto, tíos. Eh... A ver. En cuanto a economía... Buah, tíos. Menos 14. Pero esto ¿por qué es? ¿Por qué es? Mantenimiento total de intereses. ¿Vale? Pero... Eh... Cero produzco de todo, tío. Como baja el mantenimiento del ejército se me van a levantar ya. Bancarrota inminente, chicos. Puedo reducir la inflación. Pero perdería... Poder administrativo que lo necesito para otras cosas. Bueno, pues lo vamos a dejar entonces. Vamos a... Vamos a hacer un momentito que... Que corra el tiempo. A ver si termina esta guerra ya. Vale. Aragón nos permite el acceso militar. Mis barcos están ya en puerto. ¿Dónde están mis barcos, tío? ¿Han caído todos? Sí, han caído todos. Me han dado cojones la cosa, ¿no? Han caído todos, tío. Ah, tíos. De verdad, ¿eh? No tengo flota, ¿eh? Chicos, no tengo flota. Vamos a subir... Porque si no, no vale de nada lo que estamos haciendo. Corrupción no tengo. Vale, termina ya, ¿no? Por fin, terminó. Vale, ya se ha puesto en positivo. ¡Toma madre! De verdad, ¿eh? Han cancelado el derecho de acceso militar que tan generosamente le habíamos concedido. Personalmente deberíamos darle su merecido por ello. Vido, ¿qué pasa, tío, con Aragón? Para el opor. La actitud hostil ha cambiado a menos 100. Y la... Vale, la ronadera se acerca de Castilla. Hay menos 40. Afirmativo, no tenemos ninguno. Por más que ampliemos, no vamos a poder. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir por parte, chicos. Polonia. Te ofrezco una alianza. Venga. Vamos a... Lituania. Ah, porque estoy con Polonia. Tú ya ahora estabas enfadado. Vale, vale, vale. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Perfecto. Austria me va a perjudicar más que beneficiar. El Imperio Otomano... No podemos ofrecer un matrimonio real porque no somos del mismo... Pero... Si seguimos mejorando las relaciones, que tenemos 93, es muy probable que podamos ofrecerle una alianza. El Imperio Otomano... No es moco de pavo, ¿eh? Entonces, en un momento dado... Patrimonio real no podemos tener con ellos. Eso está claro. Vamos a mejorar las relaciones con el Imperio Otomano. Vale. Tenemos a uno regresando. Que es el que viene de Polonia. Tenemos a uno libre. A ver qué somos capaces de hacer, chicos. Saboya estaba con quién? Saboya estaba con los ingleses, ¿no? O con Francia. El Franco en un dado aquí se me ha quedado aquí en medio. Esto pertenece a Austria. Javier, a Bohemia. Imperio Otomano y Polonia no son malotes. Tenemos rebeldes. Esto lo vimos en el episodio pasado. Por eso tenemos las tropas ahí abajo. Pero como saquen un montón de tropas, ya verás. Esto va a hacer las risas. Y con respecto a esta gente, a Hungría. Estamos mejorando las relaciones, pero lo hemos dejado de mejorar. Otra vez le va a dar ahí, Fran. Vale, vale. Necesito derecho de acceso específico. Tiene relaciones estrechas. Si tiene el mismo soberano. Sí, claro, tiene el mismo soberano. Son las cuatro provincias de interés que me ha tomado Inglaterra, que son mías. Vete a la marinera. Bueno. Sigamos adelante. Polonia ha aceptado entrar en nuestra alianza militar. Perfecto, Polonia. Paralo, Pol, un momentito. El Imperio Otomano. Aquí tenemos otro libre. Para lo dicho, Pol. Alguien que nos convenga, pero de por aquí cerca, porque es que si no. Alguien que me puede echarle una mano rápido. Estos dos pontificios no nos vendría más llevarnos bien, ¿no? Cuidado, con esta gente no vamos a hacer alianza porque están con los ingleses. De hecho, no nos tienen como rival, ¿eh? Inglaterra, yo creo, a ver, nos tienen como rival. Sí, nos tienen como rival. Y a Dinamarca y a Francia. Y Francia... Tiene como rival a Inglaterra, al Imperio Otomano y a nosotros. Vamos a hablar con Dinamarca, hombre. Dinamarca, mira, escúchame. Tú... Tú estás entrego con la Orden Teutónica. ¿Estás peleándote con la Orden Teutónica? Mal rollo, ¿eh? Grande, ¿eh? Tiene alianza con... Ah, con Polonia. Es decir, seríamos... Y con Dyskmochscher. ¿Quién? Dyskmochscher. Ah, vale. Y tiene matrimonio real con Polonia, al igual que a nosotros. Y tiene el casus veli de restauración de la Unión de Dinamarca. Vale, perfecto. Y está advirtiendo a Lubeck. A Luxemburgo y Hamburgo. Yo no he advertido a nadie, ¿eh? No estaría de más. De confianza tenemos un 49. A ver, a ver qué podemos hacer contigo. Negativo 102. Por neutral. Fuerza naval castellana. Castilla está en bancarrota. Y si garantizamos... Si solicitamos acceso militar... Acciones económicas... Acciones de acceso... Intervenir en la guerra. Intervenir en qué sentido. Le ayudaremos en su guerra... Con nuestra gran potencia competidora. Que es quién. ¿Con quién estabas tú en guerra? Contra Suecia. Podemos hacer un embargo también. Está... Es que está jodida la cosa, chicos. Que estoy aquí... No, porque yo no te quiero reclamar nada. Yo quiero esto. Advertir... Advertir... Acción de relaciones... No... Podemos mejorar las relaciones... Pero... De todas formas no aceptarían, ¿no? Porque ¿cuántos estamos? En menos 102. Vamos a empezar mejor las relaciones. Ya después vemos si intervenimos en su guerra o no intervenimos en su guerra. Vale, tenemos a dos y tenemos a uno regresando. Tengo derecho sobre Túnez, ¿vale? Lo sé. Vale, pero... A ver cuando podamos. ¿Estas tropas cuántas son? ¿Por qué siguen creciendo? Bueno, yo les tengo puesto que no crezcan más. Yo les doy aquí. Sigue creciendo, ¿vale? Tiene un regimiento más que imagino que va a crecer y que ya se quedará por los demás. Sí, dos. Uno de caballos y otro de infantería, ¿vale? Una vez que eso terminará, me imagino. Vale, y a este, escúchame. Bueno, todo esto no sé si lo habéis visto, pero Nápoles ha dejado de ser vasallo nuestro para convertirse en vasallo de Francia, ¿eh? Es lo que ha pedido Francia, entre otras cosas. Entre el dinero que nos ha costado y la mierda que nos ha costado. ¿Qué digo? No puedo decir más nada. Que ya vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Hungría sigue siendo... Hungría nos quiere un 122, pero tiene un deseo de libertad de un 100%. Deseo de libertad de la presidencia de los levantos. Pueden volverse rebeldes si su deseo de libertad es mayor del 50%. Porque Castilla tengo un prestigio negativo. Tela marinera, lo que me ha dado ahí. Poder relativo que tiene conmigo es poco. Le vamos a dar el 10% de nuestros ingresos mensuales. Lo intentamos con Nápoles y el final, fíjate. El enfoque le hemos puesto, que no entra en guerras. Que no inicie guerras. Vamos a ponerlo en solidario y vamos a activar a apoyar a los leales. A ver si ese dinerito que le estamos dando ahora... Estamos ganando más 6 con 11. ¿Vale? Vale, ok. Pues chicos, sigamos para adelante. A ver. Vale. No quiero verlo. Esto. No podemos todavía. ¿Cuántos puntos nos dan falta? Una virgen, ¿no? 127. Y tenemos 100. Vamos creciendo. Vamos a crear núcleo. Sobra Aragón también. Para que dejen de estar dando por saco. Y de hecho le vamos a dar un poquito más de autonomía. A ver si podemos. A la provincia. A ver. No podemos tampoco. Porque además... De esta forma tienen 7,1. Bueno, vamos a ver. Esto de que salgan ahora dos pestañas me desbloquea a mí. Porque es que todo esto es nuevo, ¿eh? Esto de aquí yo no lo había visto antes. La del parche nuevo y demás. A todo esto. No juego con el DLC último que ha salido, ¿vale? Paradox no tiene a bien darme un DLC con todo el dinero que llevo gastado en sus juegos. Y yo ahora mismo, pues... Como tengo esta serie activa, no me hace falta ahora mismo para jugar con el imperio chino. Ya habrá tiempo que lo hagamos y que juguemos. Y ya llegará el momento en el que tengamos los DLC. Pero haremos una bajada hasta de precios de Steam o cualquier historia de estas. Vale. Lo digo para que sepáis que yo no lo tengo, ¿vale? ¿Hay decisiones nacionales disponibles? Bueno, la misma de antes, ¿no? Modificación del coste de estabilidad. Es que, tío, es que necesito aumentar la estabilidad. Si pillo esto ahora, espérate que tenga la estabilidad y ya veremos. Vale. Esta misión de establecer presencia en el Caribe. Vale, teníamos tres barcos. Teníamos. Teníamos. Tendríamos que construir tres barcos. ¿Qué menos? Manda cojones, qué penita me doy, tío. Tres carraquitas. ¿Cuánto cuestan las carraquitas? 32. Pfff, que no tengo dinero. Ya no hay. Vamos a esperar a curarnos. Pero vamos, se nos pasa la era de los descubrimientos, ¿sabéis? Vale. Esto fuera malestar en qué provincias. ¡Buah, tío! En todas esas. No voy a darle a cogerlos porque no puedo permitirme el lujo de perder puntos. Además que no los tengo, que no sé. Plantaremos caras, chicos. Otra cosa no puedo hacer. Estos son grías. Esto de aquí. El de Gerid, este de las narices. Este es el que salía en el agua. Y los mozabitos. Para el mezzap. El mezzap, sí estaba por ahí. A ver, el mezzap. Aquí. Es que de todas formas, tenéis ya una autonomía en el 91. No puedo hacer más nada. Chicos, no quiero ni verlo. El desastre va a venir y que venga, tío. Se avecina el pago de un préstamo. Vale. Esto vale. Ahí también te doy a tu país, no me digas. La era de descubrimiento acaba en 112 meses. Vale, qué pena. Y me voy a estar en las provincias. Venga. Va. Dale, Paul. Estamos en un balance de más 6,11. Necesito empezar a quitarme la bancarrota. Porque si no, son un handicap más para que Hungría, aún así, todavía no nos quiera. Hungría lo suyo sería venir a ayudarle. Pero hay un nuevo cardenal que es Leala Castilla. Menos mal, tío. Salamanca ese de cardenalicia. A ver si también las construcciones han terminado ya. Sí. ¿Se han notado aquí o...? Para mí. De impuesto 16. Tiendo en cuenta que tenemos ahora mismo las tropas a tope de mantenimiento, le podríamos bajar un poco el mantenimiento. Pero es que entonces el peligro inminente va a subir, ¿eh? Si yo le bajo a esta gente... Hemos perdido los efectos de excomunión. ¿Hemos perdido los efectos? ¿O hemos ganado los efectos? Porque si ahora pierdo más prestigio anual, tío. Lo flipo. Más tolera... Y todavía menos influencia papal. Entiendo que esto está mal traducido. Estoy por abdicar, tíos. ¿No? Porque... 19 años me queda todavía mucho por correr. Necesitaríamos... Claro, es que no tenemos tampoco. Y no lo podemos permitir, ¿no? Porque si estamos ganando ahora mismo... Mira, más 3 con 87. Ni de coña, tío. No, le iba a mirar, pero nada. ¿Esto qué es? ¡Uh! Marruecos está atacando aquí a los amigos. ¿A que tú sí quieres ahora una alianza militar? ¿No quieres una alianza militar? Hostia, pero escúchame, esto es lo que puede venirme a mí muy bien para yo empezar a dar por culo, ¿sabéis? Hostia, esas tropas no las puedo mover, lo sabéis. Porque no tengo ni un barquito para poderlo mover. Acceso de militar de Schagen. Están en guerra con Francia, Nápoles y Liege, yo también. Así que, vale, ok. Pegarle, pegarle. Pegarle. Yo tengo un problema, ¿eh? Porque si ahora esto lo toman ellos, ¿yo ahora mismo me puedo venir? No puedo. Porque está tomado, ¿eh? Tenemos un problemilla ahí, chicos. Tenemos un problemilla. Hay que hacer barco de transporte ya. ¡Qué penita de mí, tío! Penita, ¿eh? ¿El barco de transporte cuál era? Coca... Aquí está. Esto es, ¿no? La galera, ¿no? La galera, esto es... No, esto es la velocidad, los cañones, el tamaño del casco, poder comercial. Y a la gente, los marineros. No, pero ¿cuál era el de transporte? Barco ligero, galera. Transporte, leche, el chico, la coca. Que me voy a volver chalao. Vale 9,1. Podemos comprar algunos. Es que si no, no vamos a poder mover aquí a nuestras tropas, ¿eh? No, 354 días, tío. ¡Wow! Mira cómo bajan los dineros. Ya está, no compro más. No hay dinero. No hay dinero, tío. Joder, tío. Es que no voy a poder mover las tropas, que esto es mentirina. Que encima cojones yo, eso. Venga, vamos a ver el mes que viene, qué tal va la cosa. Mi rey, esto no podemos... Mi rey, esto ya no podemos reivindicar. Ceuta, ¿vale? Sería una parte legítima de nuestro reino. La traducción muy mala. Ocupado por Marruecos. Escúchame, eh... Tú cazas con los 13.000 ahí, no vienen aquí a pelear, tío. Los de Lieja tienen el descaro de reclamar a Luxemburgo como propia. Así estamos ya con la mierda del país de Lieja, tío. Claro, como te ves ahí con los ingleses... Hostia, que... Flander le está pegando a Inglaterra. Ase es el de Lieja y yo... Los liejos estos tíos de los cojones que están aquí en medio de todas mis historias. Reclaman Luxemburgo, ¿no? Ala, 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 y las tropas de Dinamarca que os he dejado de pasar. Venga. Cargaros aquí a Inglaterra. Me parece muy bien. A ver, un momentito. Dinamarca. Eh, Dinamarca, si yo entro en tu guerra, lo que pasa es... Inglaterra por mí. Pero si yo logro pasar mis tropas, puedo aprovechar tu guerra. Me gustaría saber cómo está tu guerra, eh. Eh, lo lia... Vale, esto lo hemos leído ya. Páralo por un momentito. Hay que ver una cosa. Está en guerra con Dinamarca, Polonia y Lituania. Qué bonita la canción esta, eh. Tiene bloqueado los puertos. Esta gente en flota. Y además ahora no me va a dejar de todas formas salir. El Aragón este me ha quitado el... Tío, es que así no podemos. Envíale una advertencia, nos obligará a ir a la guerra. Eh... Si te hagan uno de nuestros vecinos. Eh... Vamos a ver, tío, Marruecos. Es que no. No, no, no estoy para entrar en guerra ahora, tío. Dale, Pol. No estoy para entrar en guerra. ¿Esto cómo va? Más 4,94. Del comercio sacamos 7,87. Vamos a mandar a este... A este esnápiro. Esnápiro. Tú. Cambio de poder ocurre a mi rey. Ahora Inglaterra impone lealtad suficiente de cardenales venideros. Mierda, para mí. Un día enero para la iglesia, no. Es decir, ha pasado de Francia descomulgarme, ahora a los ingleses. Levantamiento rebelde. Aquí se van a levantar ya, tío. Necesito 127, necesito 127. No puedo gastarme aquí. Bueno, espérate. Tengo puntos militares. No, no tengo. No tengo puntos militares para hacer eso. Nacionalistas en Dejeris. En Dejeris. Vale, en Dejeris. Vale. A ver cuántos se me levantan ahora, eh. Esto va a ser ahora gracioso, no, lo siguiente. Era aquí en el río este, ¿no? El Dejeri este. Si mal no recuerdo ya. Dejerid. Sí, era el río ese. Yo no sé por qué era el río ese. Vale, eh... A ver. Esto va a ser un cachondeo. Por muy temprano que se levante. No tengo narices, tío, de levantar. Lo tenemos que lograr, pero... A ver. Recordad que ya no tenemos más... Eh... Más... Eh... Que ya no nos dan más dinero. Venga, dale, Paul. Ahora se levantan 20.000 y me crujen. Y ya apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Bueno, chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Eh... Esto está muy interesante. No sé si para bien o para mal, pero interesante está. Y con esta bonita música de fondo. Os dejo. Eh... Deseando que me sigáis dando esos ánimos que os pedí. Eh... Si te digo la verdad, no sé cómo seguimos el número en el puesto 1. Tanto en desarrollo como en clasificación. Por lo que tenemos de tecnología inventada. Porque ni estamos con el tema del descubrimiento. Ni estamos... Nos hemos... Hemos sacado banderita blanca con el round entre las patas con Inglaterra y con Francia. Aragón... Que vuelve a tener sus posesiones. Inglaterra que nos ha quitado Navarra y Vizcaya. Y bueno, seguimos controlando el Magreb. Mi idea era haber terminado con Aragón y después ir a por Túnez. Eh... Volverle a atacar y ya reclamarle lo que les queda. Pero... Puff. No sé, a lo mejor me envalentona y voy por Portugal. Pero... Portugal es que no está gastando tropas tampoco. Ven para que a pelear, hombre. Bueno, en fin. Espero que les guste. Espero que por lo menos se estén divirtiendo. No sé si les gusta lo que... No que les guste lo que ven. Porque lo que ven... A mí no me gusta lo que estoy viendo, eh. Nada más a ser sincerísimo. A mí no me gusta para nada. Pero... Nos estamos distrayendo. Estamos disfrutando. Esto es como... Esto es como Juego de Tronos, tío. Como una serie ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues ni yo lo sé lo que va a pasar. Por lo pronto que estamos acobardados. Nos tienen a la... A la gran potencia número uno del mundo ahora mismo. La tienen acobarda. Estoy sin un duro. Estoy sin tropa. Estoy sin barco. Estoy sin... En fin. Y mira todas las facciones rebeldes que hay aquí ya. Tengo una colección. Y los nacionalistas del Dergeri que están en un 80% que se van a levantar ya. Poco más puedo hacer. Chicos. ¿Qué pasará? ¿Se lo quieren perder? No se lo pierdan. Denle un licazo. Revienten el like ahora para este vídeo. Y les espero en el siguiente episodio. Sean más buenos a la vida. Que yo jugando. Bye bye.